Deja tu me gusta si amas a tu papá y quieres que te regale Robux. Si tú que estás viendo este video, te suscribes, activas las notificaciones, las pones en todas y le das like a este video, te daré Robux. Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta hashtag gracias papu, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo solamente me iré a los comentarios del video y les empezaré a mandar Robux. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android, el día de hoy les enseñaré como ustedes pueden canjear un nuevo accesorio para Roblox completamente gratis. Tienen que seguir los pasos que les voy a dar a continuación y tendrán un ítem gratis que Roblox nos está regalando. Y pues ahorita les voy a enseñar como ustedes lo pueden canjear, bienvenidos todos sean a este video. Espero que todos los que van llegando dejen su buen me gusta, dejen su buen like, deja tu like ahorita mismo en este video. Si te gustan los promo codes y te gustaría pues que saliera un promo code que diera Robux, estaría super épico. Dejen todo su me gusta, vamos y todos los nuevos que no se les olvide suscribirse, suscríbanse al canal chicos para no perderse todas las novedades. Ya que aquí cada vez que salen nuevos eventos, ítems gratis, tutoriales, actualizaciones, promo codes, de todo chicos lo estamos trayendo aquí al canal. Así que pues que esperan, suscríbanse para no perderse todas las novedades de Roblox. Lo que vas a ver aquí no lo vas a ver en ninguna otra parte porque siempre estamos trayendo todas las filtraciones de todo chicos. Así que pues nada, bienvenidos y bienvenidas a todos a este video. Para canjear este accesorio lo único que tienen que hacer es seguir los pasos que les voy a dar. Estos simplemente deben de irse a la descripción de este video, tendrán un link en donde va a decir ítems aquí. Canjea ítems aquí, ustedes le van a dar click gente, todos vayanse ahorita mismo, los va a mandar a esta parte a Gaming Tech. Y pues aquí solamente bajan, 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 en un botón rojo se paran y le dan click gente. Obviamente yo les recomiendo que lean estos artículos, la verdad es que están súper buenos. Y pues nada chicos, ya que se vienen para acá, al siguiente artículo ya que los va a mandar, ya que le dan al botón nos va a mandar otro artículo. El cual es este, lista de promo codes de Roblox funcionando. Simplemente le dan, como le digo, le dan click al enlace, le dan click al botón rojo que tienen en el artículo. Y después lo van a mandar a esta parte, donde bajan, bajan, también bajan, bajan, bajan. Y aquí tendrán otro botón, pero este es verde. Le dan click también chicos. Y ya que estén aquí, lo único que deben de hacer es bajar un poco y le dan en este, en este cuadro. Le dan aquí y los va a mandar directamente a una página en Roblox. Obviamente un juego específico. Esto lo tienen que seguir chicos, ya que muchos siguen los pasos. Y bueno chicos, les digo que sigan los pasos para que se puedan meter al juego oficial. Solamente como les digo, le dan click y los va a mandar directamente a este juego, donde tienen que seguir los pasos. Este es un evento chicos, muchos también le llaman promo games o promo code games o algo así. Como el evento donde puedes canjear los diferentes accesorios, etc, etc. Y pues nada chicos, así se le llama como a estos eventos, porque pues solamente te metes, haces una serie de pasos. Y mira, me dieron ya un accesorio. Dice, has ganado el premio, madre mía. Me han dado un accesorio porque ya va el show, está en progreso. Oh, madre mía. Y bueno chicos, me acaban de dar un accesorio. Ok, ya me transfirió. Ok, está empezando el evento. Madre mía. Y bueno, ya me mandó acá a esta parte. LOL. Bueno, el caso es de que si nosotros nos metemos acá chicos, a Avatar. Nos acaban de dar este cuadro. Este será dado chicos, a todas las personas que se vengan ahorita mismo y se estén metiendo al juego. Ya pueden ver que ya me dieron este accesorio. Y pues nada chicos, de aquí te manda en una como tipo nave espacial. What the fuck? Esto ya están súper elaborados los eventos aquí en Roblox. Y pues nada chicos, el video contiene no sé qué. Oh, madre mía. O sea, es que esto está súper épico gente. Así que pues nada, todos los que quieran tener esto, que es un cuadro, un núcleo de la imaginación. El cual es un núcleo con el logo de Roblox. Te lo puedes poner en la cara, pero a mí no me carga. No sé por qué. ¿Por qué no me quieren cargar las cosas? A ver, ¿tengo que ponerlo en 2D o qué? Para que se actualice mi avatar. A ver, se está actualizando. Y como les digo chicos, miren. O sea, está muy raro, la verdad. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Es un accesorio que de lleno va a ser algo súper exclusivo. Es por los Bloxies. Solo por los Bloxies. Así que pues va a ser un ítem bastante exclusivo. Así que ¿qué esperan chicos? Todos corren a canjearlo. El enlace lo van a tener ahí en la descripción. Así que ¿qué esperan chicos? Y pues nada, recuerden. Recuerden también chicos que en la descripción les voy a dejar un link. El cual dice directos en Nimo. Aquí le dan click. Y a todas las personas que me estén siguiendo el día de hoy. Les vamos a estar mandando Robux, gente. Hey, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que bien. Yo soy Android. Y pues el día de hoy para invitarlos aquí a Nimo TV. El enlace lo van a tener en la descripción de todos mis videos. Dice directo a Nimo aquí. Ustedes solamente le dan click. Y los va a estar mandando para acá, para Nimo TV. Donde pues ahorita estamos más de mil, casi mil quinientos personas activas. Y pues a todos los que se vengan. Y le den este botón que dice el signo de más, seguir. Me estén siguiendo. Les voy a estar mandando Robux chicos. Así que pues nada, esto funciona así. Nosotros estamos aquí con un panel de control obviamente. Nos está apareciendo todas las personas que están siguiéndonos. Las personas que están viendo la transmisión, etcétera, etcétera. Y pues tenemos esta opción que tenemos aquí. Donde las personas que nos estén siguiendo. Se van a ir cargando automáticamente. La plataforma donde las personas que nos están siguiendo. En este caso van 315. Pues uno por uno aquí va a ir apareciendo en esta lista, gente. Miren y aquí aparece el tiempo que nos siguió. O sea, hace cuánto nos siguió. Vénganse todos y síganos chicos. Les vamos a estar mandando Robux a todos. Ahorita van 318. Faltas tú. ¿Y qué esperas para venirme a seguir? Para que yo te mande Robux. Solamente recuerda que dentro de tu nombre de Roblox. O sea, tu nombre de la cuenta que te vayas a hacer aquí. Tienes que llevar el mismo nombre de Roblox. Y vamos a estarle mandando Robux. A todos los que nos estén siguiendo. Así que. Bueno chicos, el enlace ahí se los voy a dejar en la descripción. Corran a seguirnos. ¡Vamos! Voy a estarle mandando Robux uno por uno. Miren, o sea. Toda la gente nos está empezando a seguir a tope. Así que. Seguimos. Yo voy a estar seleccionando. En serio, todos van a ganar Robux. Obviamente. Por el chat se mueve y todo eso. Miren. Aquí hay personas que no están en mi grupo. Mira, mira, mira. No me dejan ni agarrar. Así que vénganse todos chicos. Shoot. 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 Chopper. No sé qué. Felicidades. Pues nada. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.